El Corte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Música Me paro a pensar en mi cosa y en algún que otro recuerdo. Algo muy grande tiene que ser San Pedro. Ahora, al vero y la cuadrilla apremien la luz, la tradición de una madrugada siempre de esperanza. Unos velillos arden siempre delante de la reina. Son también velón de mi corazón. En el regazo de la capilla, donde salí con la Santa Mujer Verónica, sacaron cuatro siglos de historia. La vivencia de todos los que vamos con devoción y de todos los horizontinos y de asimismo. Vivencia que mueve y alienta como motora de sentimiento este engrenaje de cultura, de creencia y de tradición. En esta espera del sueño del ligero, espero el encuentro del sentimiento intenso y festivo de la santería. En la espera, mejora de nada, pero mucho se presiente. La Santa Mujer Verónica siga los pasos del nudo del maestro. Su paño lleva impreso el rostro de la esperanza. Pero como bien sabrás manejero, la verónica tiene algo de tono de incierto con un capote. Y si se le sabe sentar y coger de la distancia, es menos probable que te enganche. Pero para eso, tú has elegido tu cuadrilla. Y muy pronto, tendrás a la gente de mi pueblo, de la época de santero, de aficionados en la acera, viviendo exhaustivamente a tu cuadrilla en cada vuelta, con la severidad y el cariño que merece una joven cuadrilla. Con la verdad, su orquilla, un bien es sano. ¿Sabes que tendrás una lengua suelta por ahí, con su humillita de colmillito? Ves en la verónica, creemos todo. Ves a hombres perdidos, dándolo todo. Buscando, buscando siempre, siempre el orquillo, como dice mi buen amigo, Antonio Moreno. Siempre. Tenso, con humildades rebeldes, como son tus anteos. Y sabes que tengo fi ciega en ello. En el ardor de las palabras del Señor, sigas viendo las llamas de la santería de siempre. La santería purísima que nos gusta a todos, con toda la verdad por debando. La misma calle de cuatrocientos años que sigue en el ingenierario de siempre. La gente de mi pueblo, del que soy yo, nos gusta la tradición. Ser respetuosos por la santa mujer perónica. No olvidéis nunca, nunca, que vais a entrar del más grande. Respetar siempre al hermano Jesús. A los hermanos Coyo. Te promesas que procuran por alguien. Por vida entera. Hermano, a que la descubierta. Y si quieres explicar el Señor. Porque la prensa de la vida, el Señor siempre ha enseñado un camino de gracia. La santería ni hay ni una muda, ni una fuerza, ni un arte. Pocas cosas serían si yo la pudiese definir. Lleváis a la mujer que enrugó el rostro de Salvador. A quien marca el sol de muchas vidas. Y me pidió un joven. Yo he visto llorar a santeros. A Dios como carro en bien de sol. Por haber comido esa ilusión largamente esperada. Cuántos santeros ahogan. Su lágrima. Viendo al Señor pasar. Lento, majestuoso. Por las calles de mi pueblo. Y rememoran sueños dorados. Ahora que la fuerza le falta. Cuántos santeros han muerto sin haber visto ese sueño cumplido. Algo grande, señores. Quieres ese santero. Quieres ese santero. Gracias.